Mientras continúan las maniobras para extraer el salmón en descomposición de las bodegas del Vuelvoat, que los pasados días se hundió en el sector del Canal Yal, en la zona de Pilpilegüe, en la comuna de Chonchi, la Autoridad Marítima aprobó el plan para la extracción del combustible que se encuentra al interior del barco. Así fue confirmado por el gobernador de Chiloé, quien indicó además las consideraciones técnicas que se emplearán para dicho proceso. Eso significa que ese plan pareciera que es de menor complejidad, porque tiene que ver con unas conexiones y válvulas, por lo tanto no es tan complejo como el de los peces. Estando con ese plan ya daríamos una mayor tranquilidad a los habitantes de Pilpilegüe, la comuna de Chonchi. Y lo otro importante también es que se levantó la provisión de extracción de mariscos. Eso también habla, porque los análisis han demostrado que no hay contaminación en las aguas, por lo tanto se está haciendo desde mi punto un buen trabajo en la contención. Vamos a seguir, el de retiro peces se ha demorado un poco más, producto de que, para que usted sepa, que no es solamente que se saca a través del DIFAM, que es el sistema, sino que también se va inyectando inmediatamente agua para mantener los equilibrios de flotabilidad del barco. Entonces, pareciera que se está demorando más, pero tiene que tener esa condición de seguridad, en el sentido de que, si son 1.900 metros cúbicos, estamos ingresando también una cantidad de agua para mantener los equilibrios del barco. ¿No se va a pique el barco y se complejiza todo? Claro, no, lo que podría pasar es que flotara en forma irregular, y se podría dar vuelta y quedar con otra, y eso es lo que se está. Hasta el momento se ha manejado bastante bien. Es más, la comunidad participa en todas las actividades que tienen que ver con la atracción. Ellos tienen, nosotros lo informamos minuto a minuto a través de las redes sociales, WhatsApp, a los dirigentes, a todos los dirigentes simultáneamente, con foto, con video. Por lo tanto, ellos están de alguna forma conformes y claros con lo que les estamos entregando. El retiro del combustible que se encuentra al interior del barco hundido en la bahía de Pilpileue sugiere además aspectos sanitarios en cuanto a la extracción de recursos del mar, estableciéndose además una suspensión de la apertura que en los pasados días decretó la Autoridad Sanitaria. Con el primer resultado negativo nosotros levantamos la prohibición, hoy día se puede extraer, pero con una consideración, que es en el minuto que se empiecen a hacer las maniobras de acceso al estanque de combustible, y mientras se haga la remoción del combustible, se volverá a cerrar de manera precautorial. ¿Se va a poder cosechar principalmente mitílidos? Sí, hay mitílidos, pero también está la gente que es recolectora de orillas, que para nosotros es muy relevante porque es su única fuente de proteína, su única fuente de ingresos. Entonces era muy importante tener la certeza, siempre preocupándonos de prevenir los riesgos para la salud de la población, de que ellos pudieran tener estas ventanas de extracción. Lo que en el fondo abrimos fue una ventana de extracción, y en el minuto que se empiezan a hacer los trabajos para el estanque de diésel que tiene el barco, volveremos a cerrar por uno. Por lo pronto no está claro la fecha para el retiro del petróleo de la embarcación hundida. No obstante, continúan las faenas para la extracción de la mortalidad de salmones, la cual, se ha indicado, se ha desarrollado a la fecha sin contratiempos.